Bienvenida a lo grande al filántropo Shin Fujiyama, quien como parte de su reto 3.000 kilómetros decidió hacer su ingreso al territorio hondureño por la aduana El Poi, desde donde muchos lo acompañaron corriendo y otros en sus vehículos. Pues sí, solamente una persona de buen corazón puede hacer algo así como lo que él está haciendo porque en realidad no cualquiera se va a atrever a caminar tantos kilómetros sabiendo de que lo que está recaudando es para otras personas, para los niños, que para una mejor educación, motivando a los padres que apoyen también porque no cualquier persona no va a ser. Además recibió varios donativos de la sociedad civil y autoridades de la zona y el alcalde Israel Aguilar le entregó las llaves de la ciudad de Ocotepeque como un acto de agradecimiento y alta estima. Entre la agenda de Shin en el departamento de Ocotepeque destacó la inauguración del proyecto de ampliación al centro educativo Álvaro Contreras, ubicado en el municipio de Concepción. Lo logramos. Bueno, todavía faltan unos 400 kilómetros hasta Progreso pero llegamos a tierras, catrachas, gracias a todos los patrocinadores y también hoy esta escuela inaugurada quiero dedicarlo a los amigos y amigas de México porque ellos eran del primer país que me apoyó. Aquí está mi compañera Lupe Guadalupe que viene desde México. Hoy, bueno, anoche aterrizó para esta gran sorpresa. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes de HCH. Estamos muy agradecidos por la oportunidad que Dios nos da este día de tener aquí a Chimpujillama sin duda alguna con un evento para la historia, la entrega de tres salones de clase. El Álvaro Contreras carecía del séptimo, octavo y noveno y nosotros este día hemos entregado. Gracias Chimp por todo ese esfuerzo que hace. Sin duda alguna una travesía enorme desde México para llegar a Honduras y nosotros que lo pudimos acompañar desde el Poya hasta aquí al municipio de Concepción y en días anteriores que también tuvimos la oportunidad de correr allá en El Salvador junto a él. Este es un ejemplo concreto de la labor que anda realizando Chimpujillama en Honduras en la construcción de mil escuelas. Esta es exactamente una aula en el Instituto Álvaro Contreras en Santanita, Concepción, Ocotepeque. Muchas gracias Chimpujillama. Para HCH Noticias, con el apoyo de Jenny Santos, desde Concepción, Ocotepeque, les informó Juan O'Hara. Bueno, tenemos que despedirnos. Vamos a celebrar. Bueno, vamos a felicitar también, por supuesto, a este...